Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación vamos a compartir con todos ustedes una entrevista que le hicieron recientemente a Ray Dalio, que es el cofundador de Bridgewater Associates, que es el mayor hedge fund del mundo. En esta entrevista, Ray Dalio ofrece sus opiniones y ofrece su análisis personal acerca de lo que significa en este momento el Bitcoin y las otras criptodivisas, las otras monedas digitales. Habla de los pros, pero también habla de los contras, es decir, de los desafíos que en este momento enfrenta el Bitcoin y cuáles son los peligros que debe resolver en el camino. Creo que será muy interesante porque Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo, por supuesto que tiene quilates para hablar acerca de estos temas y independientemente de que invirtamos o no invirtamos en Bitcoin o en otras divisas digitales o de que nos gusten o no nos gusten, creo que siempre es bueno leer o visualizar distintos puntos de vista para tener el panorama completo. Así que comenzamos. El Bitcoin se ha probado durante por lo menos 10 años. Ha probado que no ha podido ser hackeado. En general, por lo tanto, ha funcionado sobre una base operativa. Se ha labrado una base significativa de seguidores. En cierto sentido, es una alternativa como reserva de valor, como si fuese dinero digital. Y esos son los pros. Es cierto, el Bitcoin, si ya no lleva 10 años, está próximo a cumplir 10 años en el entorno de los mercados financieros, ya que creo que sus protocolos fueron dados a conocer e inmediatamente finaliza la crisis subprime del año 2008. Si no me equivoco con las fechas, ya ha cumplido los 10 años o está muy próximo a cumplirlos. El hecho es que haya pasado tanto tiempo y el Bitcoin siga vigente, y mejor aún, siga en auge, creo que es un gran pro a favor del Bitcoin. Esto lo que acaba de decir es una redundancia, pero creo que dice, habla muy bien del Bitcoin. Pero aquí agregaría lo siguiente, porque Ray Dalio dice, tiene una gran red de fans. Y es verdad, cuando tú hablas o cuando existe alguna controversia con personas que están en el entorno de las divisas digitales, la verdad es que hablan de manera muy apasionante. Y para los que no somos unos apasionados del Bitcoin y de otras divisas digitales, para los que lo vemos desde afuera, parecen una secta. Nunca he conocido que inversionistas o traders sean tan apasionados o tan emocionales en torno a un activo. Cuando estamos hablando de un activo, igual que si estuviéramos hablando, no sé, de una fábrica. ¿Cómo me voy a apasionar yo si hablo de si una fábrica será rentable o no será rentable? Son muy apasionados, pero es un activo. Es decir, debería tener menor apasionamiento. Pero es que además de esto, y Ray Dalio no lo describe, o por lo menos yo no lo escuché, está desarrollando el Bitcoin una gran infraestructura a su alrededor. Recordemos que PayPal, que es una de las grandes compañías para pagar de manera segura en Internet, pero también Square y, pero también creo, si no estoy mal, Visa y Mastercard, también están aceptando transacciones o pagos a través de Bitcoin. Pero no es solamente eso, sino inversionistas de leyenda y muy influyentes de Wall Street y alrededor del mundo, están incluyendo al Bitcoin dentro de su portafolio de riqueza personal. Por no hablar del pum pum que le hace frecuentemente Elon Musk al Bitcoin y a otras criptodivisas. Amigos, antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, Instagram, arroba Invertir Aprendiendo. Desde mi punto de vista, es la mejor, la mejor cuenta de Instagram que existe en el mundo de habla hispana sobre temas de trading y de inversiones. Arroba Invertir Aprendiendo, aquí debajo te dejo un link. Síguenos, revísalo y te darás cuenta de la gran cantidad de valor que allí aportamos. Instagram, Invertir Aprendiendo. Se está creando una infraestructura, para mí esto es clave, porque es como en el lenguaje, en el lenguaje, en el español, por ejemplo, que es el idioma que yo hablo, existen palabras que en principio no son aceptadas por la academia española de la lengua, no las aceptan, es decir, dicen no están bien escritas o no están bien dichas, etc. Pero cuando las personas la comienzan a usar, a usar, a usar, a usar, en algún momento, el solo hecho de que se use de manera masiva, obliga a la Real Academia de la Lengua a incluirla dentro de sus textos, dentro de sus análisis y dentro de sus aprobaciones. Es decir, la situación cultural del lenguaje lleva a que en algún momento una palabra sea acuñada de tal forma que se tenga que oficializar, incluso aunque los especialistas en el lenguaje no les guste. Creo que algo parecido podría ocurrir con el Bitcoin. Es una cuestión de piratas, o por lo menos es lo que al principio se pensaba, es una cuestión para recibir pagos por extorsiones, por secuestros, por tráfico de drogas, por prostitución o por lo que sea, es decir, todo lo que sea mercado negro, ocultar riqueza, mover dineros. El Bitcoin parece que es un entorno favorable para esto, pero algo que comenzó como un tema de piratas o por lo menos de frikis informáticos como mínimo, ahora se ha metido de lleno en el entorno financiero, en el entorno de las inversiones bursátiles, y allí están inversionistas de leyenda arriesgando miles de millones de dólares en operaciones sobre Bitcoin, por no hablar de la reciente salida a bolsa de Coinbase. El hecho es que todo esto son infraestructuras que, si no ocurriera nada negativo en el camino, podrían llevar a que el Bitcoin realmente se consolide, y que llegue hasta un punto en el cual que sea indetenible porque se convierte en una fuerza de la naturaleza humana, una fuerza de la economía, y llegados a ese punto sería imposible detenerla. Me explico, por ejemplo, si políticos muy poderosos o si un país muy poderoso política, geopolítica militarmente, llegase a considerar el Bitcoin como base de su riqueza nacional, allí sería muy difícil dar al traste, sobre todo si estamos hablando de políticos, porque un político no se va a tocar el bolsillo, los políticos tocan el bolsillo de los demás, pero no los propios. Me invento cosas como para ir hilando y que ustedes vayan yendo o entiendan lo que yo les quiero decir, la infraestructura y el uso recurrente de este tipo de criptodivisas, en algún momento podría desembocar en que se normalice su uso y que sea algo que realmente tenga que seguir su curso porque nadie lo puede detener. Continuamos. Recuerden siempre que ninguno de estos videos se pueden considerar como consejos o sugerencias de inversión. Todo esto es material educativo y tiene que ver con mi punto de vista que puede estar totalmente equivocado. Cualquier decisión que deseen tomar sobre inversiones o trading la tienen que tomar según su propio criterio y realizando su propio análisis. Esto es material educativo, así que disfrútenlo. Las burbujas son activos financieros a los que se les ha imputado un valor. Este es un activo que no tiene un valor intrínseco, tiene un valor imputado. Este punto es importante. ¿Qué es valor intrínseco desde el punto de vista de la valoración de los activos? El valor intrínseco se calcula trayendo a valor presente los flujos de caja futuros. Es decir, cuando yo compro una empresa, esta empresa o acciones representativas de una empresa, yo asumo que esta empresa generará beneficios durante los próximos años. Como inversionista de valor, que lo soy, yo lo que hago es, listo, calculo estos flujos de caja futuros 5 o 10 años y estos flujos futuros los traigo a valor presente utilizando para ello una tasa de descuento. Todos estos flujos futuros traídos a valor presente me dan el valor presente del activo o el valor justo, o lo que se denomina como el Fair Value. Esta es la manera en la que se valoran todos los activos. Incluyendo acciones, bonos y todo tipo de negocios. El Bitcoin no se puede valorar de esta forma. Pero lo que dice Ray Dalio, volvámoslo a escuchar. Imputado. Es un valor imputado. ¿Qué quiere decir imputado? Tú no puedes llegar al cálculo del valor intrínseco porque no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es valor imputado? Cuando sencillamente las personas dicen, para mí el Bitcoin vale esto, o vale esto, o vale esto. Que a la final es la manera como la mayoría o es la forma en que la mayoría valoran las inversiones porque muy pocas personas realmente hacen valoración de activos, tal como de manera muy simplista yo lo acabo de describir. La gente compra por corazonadas, o porque alguien le contó, o porque se lo soñó, o porque se lo imaginó. Entonces, valor imputado es que, listo, para mí el Bitcoin vale 500 mil dólares. ¿Por qué? No, pues porque se me da la gana. Es decir, te lo sacas de la chistera. Es valor imputado. Entonces, como es la interacción entre la oferta y la demanda, pues sencillamente la interacción entre la oferta y la demanda determina el valor, pero no hay un valor intrínseco, no hay un fair value. Es decir, es un activo netamente especulativo, es totalmente especulativo. No hay un punto de referencia para decir está caro o está barato. No lo hay, es un valor imputado. ¿Qué pensamos que es? Y si miras a algunas de las burbujas del pasado, bueno, un libro genial es Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, de McKay en 1845 o algo así. Habla sobre la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur y habla sobre la burbuja del Mississippi. La gente empezó a interesarse por él en laburbujadelas.com. Antes de continuar, les invito a que indaguen, porque es muy interesante, todas las burbujas tienen un comportamiento similar. Indaguen sobre la burbuja de los mares del sur y la burbuja ocasionada por la Compañía del Mississippi. Es interesantísimo. Por no hablar de laburbuja.com o de la burbuja inmobiliaria de Japón de finales de los 80's o de la burbuja subprime que estalló en el año 2008. Continuamos. Estimados, antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de nuestra Membresía Gold, que es uno de nuestros productos más completos y es uno de nuestros servicios premium. Tiene una duración de un año, incluye todos nuestros seminarios de inversiones y de trading, incluye sesiones de mentoría, acompañamiento y de educación financiera personalmente conmigo y de manera ilimitada durante el año de Membresía. Además, puedes participar en nuestro Comité Quincenal de Inversiones, que se hace a lo largo de todo el año de Membresía. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles de la Membresía Gold. Es fantástica, revísala y si tiene sentido para ti, nos vemos dentro en los entrenamientos. Cuando miras el Bitcoin, no hay muchos activos así, pero tampoco hay muchos activos con valor intrínseco que no puedan perderlo, en función de lo que el gobierno permita. En la historia, los bancos siempre han existido. Y entonces, con el Banco de Inglaterra, decidieron que sus intereses iban parejos a que el sistema bancario del país fuese un monopolio. Así que lo que hicieron todos los países fue que los departamentos del Tesoro fuesen un monopolio, controlando la oferta y la demanda de dinero. No quieren que haya otras monedas que estén operando o compitiendo con ellos, porque las cosas se pueden salir de control. Así que pienso que podría ser bastante probable que bajo una cierta serie de circunstancias ilegalicen el Bitcoin, de la misma manera que lo hicieron ya con el oro en su momento. De hecho, ese debate está surgiendo en la India hoy. Están haciendo movimientos para ilegalizarlo. Así que tenemos que ver qué significa eso. ¿Pueden hacerlo? Bueno, ahí entramos en los detalles. Tal y como lo veo yo, las personas que están en una especie de vigilancia gubernamental sí pueden hacerlo. Pueden entenderlo y hacer un seguimiento. Pueden saber quién está relacionado con él. Bueno, no sé, no soy un experto en esto, pero sospecho que sería muy difícil aguantar contra ese tipo de acciones. Y eso es lo que creo. Aquí es muy interesante lo que dice Rey Dalio, porque él habla de la acción gubernamental. ¿En qué sentido? No hablemos de los pequeños inversionistas, los que invierten 500 dólares, 1.000 dólares, 10.000 dólares o 100.000 dólares. Hablemos de las grandes fortunas, los que invierten 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Las grandes fortunas, los que mueven el dinero. Si algún gobierno importante, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, llegase a ilegalizar el Bitcoin, no habría ninguna manera, no habría ninguna manera legal, no habría ninguna manera que yo conozca para que una gran fortuna, que aquí podemos incluir a multimillonarios, podemos incluir también como grandes fortunas, el dinero que manejan las multinacionales y por supuesto los grandes fondos de inversión, no habría ninguna manera legal en que alguno de estos grandes tiburones o grandes fortunas pudiesen invertir en Bitcoin sin infringir la ley, es decir, sin arriesgarse a entrar en prisión. Sería un riesgo elevadísimo, por lo cual ilegalizar el Bitcoin de facto obligaría a las grandes fortunas, particulares multimillonarios, fondos de inversión, multinacionales y etcétera, los obligaría a deshacerse de sus tenencias de Bitcoin y ese sería el principal driver para pensar en una caída brutal en su precio. A partir de allí, este movimiento negativo para las grandes fortunas también se aplicaría para los pequeños inversionistas porque al final, a menos que tú lo manejes todo bajo cuerda o de manera un poco turbia o de que, hombre, tus ingresos y tus gastos no sean visibles a ojos de la agencia tributaria del país donde tienes domicilio, a menos que esto sea así y que tú te muevas por debajo del radar, si tú te mueves de manera legal, formal, por encima del radar, así tengas mucho o poco dinero, tendrías que deshacerte de tus Bitcoin porque estarías infringiendo la ley. ¿Quién estaría dispuesto a infringir la ley? Pues solamente los delincuentes, los demás no. Entonces allí existe un gran riesgo. ¿Qué? ¿Cuál es mi opinión sobre todo esto? Miren, a mí lo que se me hace raro es que hasta el momento, hasta el momento, creo que ningún gobierno importante del mundo ha ilegalizado el Bitcoin y a mí se me hace esto muy raro por lo mismo que dijo Rey Dalio, porque para los gobiernos es muy importante tener el monopolio sobre el dinero. Es decir, a partir de 1800, los gobiernos se dieron cuenta de lo importante que era la soberanía monetaria, tener su propia moneda en términos de lo que facilitaba esto, la financiación de la deuda pública y de lo que facilitaba la vida económica y emprender distintas actuaciones gubernamentales. Esta soberanía sobre el dinero es importante para los gobiernos porque prácticamente es allí donde reside el poder de los gobiernos. El poder de los gobiernos reside en el poder de la política monetaria. Estimados, antes de seguir con este fantástico video, te quiero invitar a que realices nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos, son fantásticos y son gratuitos. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Son gratis, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Solicítalos y lo enviaremos a tu correo electrónico. Tú puedes expandir, en teoría, los bancos centrales son independientes, pero tú puedes expandir o contraer la masa monetaria en función del nivel de actividad económica que requieras o si quieres enfrentar una crisis como la que acabamos de pasar por esta epidemia, etc. Claro, si tú llegas al punto en que tus ciudadanos ya no utilizan la moneda de tu país, sino que utilizan una moneda digital, pues de facto estás perdiendo la soberanía monetaria y de facto estás perdiendo el control más importante que tienes sobre la economía, que es la parte monetaria de la economía. Por esto es que se me hace tan raro que los gobiernos no hayan ilegalizado el Bitcoin, pero algo que hablábamos en un video anterior donde Ray Dalio también habla sobre ese tema, aquí arriba dejo un link para el video o aquí debajo, él decía mira, realmente los mayores peligros del Bitcoin aumentan a medida que aumenta el éxito del Bitcoin. ¿Por qué? porque lo hace más visible, lo hace más importante y por lo tanto aumenta el riesgo que representa para los gobiernos la potencial pérdida de su soberanía monetaria. Creo que este es el colofón de todo esto. Al final, Ray Dalio dice miren, yo no soy experto en esto, pero creo que es más una cuestión de humildad. Existe el efecto Dunning-Kroger en el cual las personas que no saben nada hablan como si lo supieran todo. En cambio, las personas que lo saben todo hablan con humildad incluso aparentando no saber nada. Así hablan las personas que saben y lógicamente Ray Dalio que gestiona un hedge fund de 150 mil millones de dólares, el más grande de todos los tiempos, invierte en distintos mercados en distintas monedas, ha estado 30 años en el negocio, leído de manera fantástica, es una de las personas más ricas del mundo. Pues hombre, yo creo que denominarlo como alguien que no sabe de esto sería realmente un chiste. Entonces, creo que es una opinión para tener en cuenta, es algo para mirárselo, el Bitcoin es muy volátil y lo que yo siempre digo, mira, igual si inviertes en Bitcoin, en acciones, en bonos, en commodities, en lo que sea, siempre mira la volatilidad del activo y compara esa volatilidad en relación a lo que tú, a la presión financiera y psicológica que tú serías capaz de resistir según tu perfil de riesgo. Algunas personas no son capaces de aguantar oscilaciones hacia arriba del 50 y hacia abajo del 80, del 50, del 80. Hay gente que no es capaz de aguantar esos embates o esas volatilidades y allí es cuando se corren los mayores riesgos. No provienen del activo en sí, sino en que inviertas en algo que no está correlacionado con tu perfil de riesgo. Es mi humilde opinión, por favor, no insultos, hablar de manera sosegada, de manera tranquila, que aquí no se esté insultando la mamacita de nadie, se está hablando del Bitcoin como si se estuviera hablando de un sofá de la sala, ¿vale? Amigos, si este tipo de videos les gusta, por favor, déjenos un pulgar arriba, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal si todavía no lo has hecho. Si les gusta este tipo de videos, por favor, déjenlo en los comentarios y comenten qué opinan acerca de lo que dice Rey Dalio. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!